Y a ver Panchito, firmele aquí Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear Y a ver Raúl, que no quemando, digo con salita y no me quiere ir Y hasta ahí me trae y me dice que no hay que subir Tiene miedo pero quiere ir, tiene miedo pero quiere ir No, 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 tú no vas, pero ¿cómo? No, 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 no puede ir, pero ¿por qué me va a invitar? Porque yo sé que los colgoban a la guerra Porque yo sé que los colgoban a la guerra No, 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 cuando van, no van a la guerra No, 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 cuando van, no van a la guerra Todo el mundo firme Hola Y a ver panchito, firme al aquí, ya decirle Ven para acá y a ver que sus arrimas de aquí Ángel y Alexi saliste enseña Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear Y a ver Raúl, ¿qué es lo que pasó? Y Cuco está listo y no me quiere Y a 3m 30 y se quiere subir Tiene miedo pero quiere ir Tiene miedo pero quiere ir No, 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 no va, pero cómo No, 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 no puede ir Pero ¿por qué mi capitán? Porque yo sé que los tocos no van a la guerra Porque yo sé que los tocos no van a la guerra No, 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 no Los tocos no van, no van a la guerra No, 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 no Los tocos no van, no van a la guerra ¡Vamos! ¡Vamos! André, quedamos con este bonito tema Se llamaron los cucos Avanzamos con más música, más melodía Grupo de entidad con ustedes Avanzamos Gracias por ver el video